José Mario Pinto, un gol y un resultado agridulce al final contra Chelajú. Sí, la verdad, un momento triste, ¿no? Queríamos la clasificación, pero sabíamos que no dependía de nosotros. Nosotros venimos a hacer lo que nos competía, lo que nos tocaba hacer, que era ganar. Ganábamos, gracias a Dios, pero no nos gustó. Y la verdad, triste, agradecido con la afición que vino y con la que siempre está. Y bueno, vamos a seguir trabajando para volver más fuertes.